Bienvenidos a Montpellier, la primera ciudad que vamos a visitar en esta ruta que nos va a llevar también a Toulouse y a Bordeaux. Estamos en la Plaza de la Comedia, también llamada la Plaza del Huevo, por la forma que tiene este espacio. Montpellier es una ciudad que resuma cultura por todos sus rincones. Es un lugar donde se celebran muchísimos festivales, muchos de ellos gratuitos. Ahora voy a dejar mis cosas en el Grand Hotel du Miry, un establecimiento renovado en 2015 y decorado por Julie Gautron, y voy a buscar a mi guía, a Bruno, que nos va a ayudar a recorrer esta ciudad. Estamos aquí enfrente del Museu Favre, que es un museo de arte clásico de Montpellier, que tiene obras desde el siglo XIV hasta ahora. Tenemos también arte de calle en Montpellier, muchísimo, con artistas como el señor BMX, que pone bicis por toda la ciudad, y es una cosa realmente muy original y muy creativa. Estamos aquí enfrente del Ayuntamiento de Montpellier, que es una creación de Jean Nouvel y de François Fontaine. También tenemos en Montpellier la tienda RBC, que es una creación de Jean Nouvel, y un barrio que es un precursor, que es el barrio de Antigona, que fue creado por un arquitecto catalán muy famoso, Ricardo Bocchi. La Panasé es un centro de cultura contemporánea de Montpellier. Es un lugar de encuentro para sus habitantes y es un lugar, además, donde se fusionan el arte y la creación, y donde se pueden degustar originales propuestas gastronómicas. Está ubicado donde se encontraba un antiguo colegio de medicina de esta ciudad. Además, la Panasé es una de las sedes del Festival Tropisme, que se celebra cada año en Montpellier. Y después de escuchar música en el Festival Tropisme, vamos a hacer un recorrido nocturno por la ciudad. El arte y las manifestaciones culturales salen a la calle en esta ciudad. Cada primavera tiene lugar el ZAD, la zona artística temporal, que ocupa un barrio de Montpellier y lo llena de actividades y manifestaciones culturales. Y desde la zona artística temporal, ponemos punto final a nuestra visita a Montpellier. Próxima parada, Toulouse. Bienvenidos a Toulouse, la ciudad rosa, capital de Miri-Piriné. Desde la estación de tren nos hemos trasladado a Aeroscopia, un museo de la historia de la aviación, un espacio que les encanta a las familias y, sobre todo, a los niños. Aquí podemos ver algunos aviones como el histórico Concorde, el A300B o el Super Guppy. Aeroscopia es un lugar importante aquí en Toulouse, esperado desde hace más de 30 años por la población, porque tenemos una tradición aeronáutica muy importante y tenemos aquí 26 aviones que representan parte de esta historia y de la aviación del mundo entero. El número 5, Wine Bar, es uno de los locales de moda de Toulouse. La revista Wine Spectator lo ha elegido como uno de los 12 mejores bares de vinos de Francia. El número 5 es un lugar donde vivimos una experiencia alrededor del vin. Podemos degustar 30 de vin y 4 champagnes a ver todos los días. Tenemos la posibilidad de degustar la más grande carta del bar a vin en Francia, con 2400 referencias en 20 países, con una centena de cépages en degustación. Después de aquí nos vamos a conocer Toulouse de noche. Existe el plan Lourdes con el cual se iluminan los monumentos más importantes de la ciudad. Además, vamos a vivir la noche tolosana. A 20 minutos de Toulouse se encuentra la ciudad del espacio, un lugar donde vamos a conocer los misterios del universo. La ciudad del espacio es el único parque en Europa dedicado totalmente a la temática espacial. Es un parque de descubrimiento, de aprendizaje, de una manera muy interactiva, participando en actividades y haciendo experiencias. Y junto a esta astronauta os digo adiós desde la ciudad del espacio. Ahora nos vamos a tomar el tren rumbo a Bordeaux. Estamos en Bordeaux, la capital del sur de Francia del vino, y no podíamos empezar esta visita de otra manera que visitando el Museo del Vino y del Negocio. El Museo del Vino y del Negocio aquí se inauguró en 2008. Fueron un negociante y una guía histórica que decidieron instalar un museo aquí en Bordeaux para que la gente pudiera conocer cómo se desarrolló el vino y el negocio aquí en Bordeaux. En Bordeaux se puede hacer la Urban Wine Trail, que es una ruta con la cual se puede conocer la capital de Aquitania a través de sus bares de vinos. Para hacer este recorrido tan solo hay que hacer una cosa, descargarse la aplicación Sirui. Una vez la tengamos descargada, podemos ver los 15 bares que pertenecen al Urban Wine Trail de Bordeaux. Cada establecimiento del Urban Wine Trail se hace su propia propuesta. Por ejemplo, aquí en la Lengu me han ofrecido un poco de vino blanco de Bordeaux con un poco de queso. El Wine Bar es un bar a tapas italiano, a donde se proponen tapas italianas de alta calidad, con vinos que vienen de todo el mundo, en particular vino de Bordeaux, porque se cuidan sin Bordeaux, pero también vinos españoles, vino de Sudamérica, vino que llega de todo el mundo. Además de disfrutar y saborear los vinos de Bordeaux, aquí también se pueden visitar algunas bodegas, como por ejemplo el Chateau de Palumei, que está en el Alto Medoc. El Medoc es una región situada entre el océano Atlántico y el estuario de la Gironda, y en la cual se producen unos excelentes vinos tintos. Buenos días y bienvenidos al Chateau de Palumei. El Chateau de Palumei es una propiedad familiar y muy acogida. Nos acogimos a los visitantes durante el año, 7 días por 7, en francés, en anglés y en español. En la Plaza de la Bolsa de Bordeaux ponemos punto y final a este itinerario que nos ha llevado a conocer Montpellier, Toulouse y Bordeaux. Montpellier, Toulouse y Bordeaux.